¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Hoy es jueves 3 de diciembre, jueves eucarístico, día del Santísimo Sacramento. Gracias a quienes nos ven acá en el interior del país a través de nuestra señal abierta o televisión por cable. Aquellos que nos dejan sus comentarios y sugerencias a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales que usted estaba viendo en pantalla. También le ponemos a disposición suya nuestro sitio web www.canal12.com.ni Ahí tenemos información actualizada a cada instante. Vamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones. Lo hacemos con el comunicado que ha emitido públicamente la Cámara de Industrias de Nicaragua. En relación a la tarifa de energía eléctrica, ellos están demandando al gobierno varios aspectos. Entre ellos, uno que haya una reducción en el precio de la tarifa de energía tanto para los consumidores como para las empresas, pero adicionalmente están pidiendo transparencia en cuanto a los contratos que ha suscrito la autoridad del gobierno de Nicaragua con los generadores y distribuidores de energía que permita, por supuesto, un alivio para las empresas y para las personas trabajadoras. Veamos declaraciones de Marcos Pearson, presidente de CADI. Primero que todo, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes hablando sobre el tema. Siempre fue un placer compartir. La motivación principal que nosotros tenemos es poder ponerle orden a la estructura de costos que tenemos en el país. Hay muchas anomalías en costos que están inusualmente altos comparados al resto de la región y que nos están volviendo menos competitivos como país, ya sea en la industria, pero también en los costos de vida general aquí en Nicaragua. Entonces, creemos que hay que ponerle un alto al progreso de esta evolución de alzas de costos, revisar qué es lo que está pasando y hacer los ajustes necesarios. Nosotros vimos que con la baja de los precios del petróleo durante este año hubo una gran oportunidad para el país de hacer reducciones significativas en los costos de la energía, pero no se ha dado. De por sí empezamos el año con costos anormalmente altos comparados al resto de la región y aún pues esta anomalía se acentuó más durante el año cuando los insumos del petróleo y otros derivados que se usan para la generación de energía, pues bajaron estos costos, pero nuestro costo de energía no bajó. Entonces queremos instalar al gobierno a que pongamos un poco analíticos en cómo está esa industria y revisemos los costos. Ahora, don Marco, ustedes plantean en este comunicado una reducción sugerida de entre el 17 y el 20 por ciento. ¿De dónde sale este dato? Bueno, nosotros hicimos un análisis de lo que le debería de estar costando a un generador y al distribuidor la energía basado en cuál es el precio del petróleo actualmente y cuál es el costo típico de la transmisión de la energía basado también en las pérdidas de eficiencia que tenemos en el sistema actual en Nicaragua y nos da de que deberíamos de tener una energía 20 por ciento más barata de lo que tenemos ahorita. Entonces, pues queremos sentarnos con las entes que sean necesarios, revisar estos datos y si no es así, pues que lo expliquen públicamente y que digan, ok, ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua de que nos obliga a tener un costo de energía anormalmente más alto que cualquiera de los otros países en la región? O sea, ¿qué nos hace diferente a Guatemala o El Salvador en donde ellos gozan un costo de energía de ocho centavos dólar por kilowatt? Y nosotros tenemos que pagar veintitrés y veinticinco centavos dólar por kilowatt. Pues no es lógico. Esto indica entonces que las empresas en Nicaragua están perdiendo competitividad en relación al resto de la región, don Marco, y a corto plazo, ya pues de cara al 2021, ¿qué pudiera pasar con las empresas si continúan estos elevados costos? Sí, y ese es el problema más grande, de que el costo de energía no solamente encarece la vida aquí en Nicaragua, pero también encarece la producción en lo que nos hace menos competitivo versus otras empresas que pueden producir más barato. Y pues como en los últimos días también hemos estado hablando, la energía no es el único factor que nos encarece, pero también la estructura impositiva que nos han puesto desde el 2019 nos encarece los costos y nos está volviendo menos competitivos, lo cual se traduce a una pérdida de empleo en el país y menor bienestar a la población. Entonces tenemos que ver el problema integral, pues ver, ir resolviendo un problema a la vez, el de la energía, sentarnos y ver cómo lo corregimos, y luego también el de la estructura impositiva, sentarnos y ver cómo lo corregimos. Es por el bien de todos los nicaragüenses, o sea, yo sé que todos como nicaragüenses queremos que el país crezca, de que haya empleos y bienestar para toda la población, y eso no es lo que estamos teniendo ahorita. Don Marco, en términos reales, ¿qué tan duro ha sido el golpe en el tema de la factura energética para las empresas? ¿Ha habido ya alguna consecuencia, algún cierre, alguna otra acción que tuvo que hacer alguna industria o alguna empresa por estos elevados costos? Sí, definitivamente algunas empresas han decidido pues no ampliar su capacidad aquí porque ven mejor operar en otros países. Hay otras de que han tenido que levantar todo su equipo y llevárselo a otro país porque el costo de la energía para ellos representaban un porcentaje alto de su estructura de costos y en Guatemala, por ejemplo, era muchísimo más barato, tres veces más barato que operar aquí. Entonces, pues han tenido que cerrar la producción aquí y dejar más una estructura de distribución e importar los insumos desde Guatemala. Ese tipo de cosas queremos obviar que siga sucediendo en el futuro. Más bien queremos atraer que regresen esas empresas aquí a Nicaragua. La situación extranjera se encuentra paralizada a raíz de la crisis sanitaria, política y social. Por tanto, genera un estancamiento en el empleo, dijo el economista Gerson Salgado. Bueno, recordemos que en estos momentos de crisis sanitaria, sumado a la crisis social y política que venimos arrastrando desde el 2018, la inversión extranjera está paralizada y estancada por motivos internos, como ella decía, pero ahora por motivos externos, exógenos al país como tal y que probablemente se pudieran vislumbrar ciertas luces de reactivación de estas como tal una vez ya superada la crisis sanitaria, que para eso todavía no se tiene fecha. Las consecuencias en el corto y mediano plazo son un estancamiento de la generación de nuevas fuentes de empleos, la riqueza de los hogares se ve estancada, los impuestos como tales cada vez se van a ir recaudando entre menos y en el mejor de los casos la misma cantidad, lo que va a generar presiones fiscales, principalmente en el año que viene, que es un año electoral como tal, y por ende pues se tendrán que buscar otro tipo de medidas de financiamiento para que algunas actividades sociales como educación, infraestructura que se necesita ahorita, posterior a los desastres naturales causados por los dos huracanes que el país ha vivido, así como salud, no se detengan, ni se estanquen, o en el peor de los casos retrocedan por una falta de financiamiento. Salgado dijo también que debe existir voluntad política de las partes para trabajar en pro del desarrollo del país. Bueno, siempre la salida es de carácter humano, la voluntad política que exista de las partes para poderse sentar a trabajar en pro de buscar el desarrollo, que en Nicaragua nuevamente retorne las sendas de desarrollo y de crecimiento para que en la medida de lo posible se recuperen lo más pronto posible los empleos destruidos y de cierta manera se generen nuevas fuentes de empleo. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Ahí teníamos el reporte que refería justamente a la situación que están viviendo las empresas y es que debido a la falta de inversión extranjera no se puede generar empleo en nuestro país y esto sin duda causa preocupación a toda la sociedad. Vamos a continuar con temas económicos. El sector comercio reporta un leve repunte en cuanto a las ventas principalmente de electrodomésticos durante el pasado fin de semana en lo que se denominó el Black Friday. El sector comercio reporta un leve dinamismo durante las ofertas vinculadas al Black Friday, reportan dirigentes empresariales. Vemos que ha habido bastante movimiento principalmente en lo que es el electrodoméstico. Ha habido en algunos sectores de los socios que hemos llamado un 22 a 24% de incremento en esto, lo cual pues las expectativas de ellos han sido buenas. Se presume que es porque también ya hay pago de Ainaldo. Si vos viste las cifras que se presentaron hace poco, ha habido un incremento de empleo según las cifras que se presentaron del INSS. Obviamente eso hay un consumo local, interno, lo cual pues es positivo. Y también las remesas familiares han aumentado. Entonces todos esos factores ahorita específicamente se ve esa mejoría. ¿Cómo se va a venir el cierre? Bueno, el comercio tiene sus expectativas porque algunos que yo llamé, pues de los que yo llamé, algunos fueron menores de sus expectativas, otros fueron mayores. Algunos crecieron un 10%, un 12%, otros un 22, 24%. Siempre la gente que anda circulante pues obviamente gasta más, pero bueno, tampoco es algo tan excesivo porque como nosotros lo hemos dicho como Cámara, que necesitamos que la ley de concertación tributaria sea revisada porque eso sí va a generar un incremento y una mayor facilidad para el comercio, ya que puede invertir en ese flujo, ¿verdad?, que tanto necesita. De cara al 2021 hay una incertidumbre por los acontecimientos que pudieran derivarse de un ambiente electoral tenso. Es un año, como vos lo decís, de incertidumbre porque, bueno, se habla de la reforma electoral, de que la OEA dio hasta el mes de mayo para que se diera la reforma. Estamos a escaso un año, ¿verdad?, para que se den las elecciones. Y como nosotros lo hemos dicho también como Cámara en otra de nuestras participaciones ante los medios, que hasta que realmente no haya algo de nación, de que realmente consideramos que una elección libre, democrática, donde la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto es positivo porque al final, sea cual sea el resultado que se dé con todas esas garantías, genera una confianza, ¿verdad?, a los inversionistas y genera confianza también para poder seguir invirtiendo y que haya una claridad, ¿verdad?, en cuanto también a todo lo que es la libre empresa, porque también, como lo hemos dicho, el que genera la economía, la riqueza, es un país porque es el generador de empleos, es el sector empresarial. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, el gobierno de Nicaragua ha enviado un reporte de lo que ha hecho frente al COVID-19 en nuestro país. Este reporte fue dirigido al Banco Centroamericano de Integración Económica de manera sigilosa. Hasta el momento no se conocen detalles de ese documento, pero sí fue confirmado por altos dirigentes del organismo financiero regional. Veamos. Primera, el uso de los kits de prueba que donó el BESIE, el gobierno de Nicaragua ya presentó el informe final y ese informe final está siendo analizado en el departamento correspondiente del BESIE. Comprendo la inquietud de la licenciada periodista, pero aquí lo único que podemos decir es que tal vez Nicaragua necesitaba tres millones de kits de pruebas y el BESIE no esa cantidad, porque no tenía tantos recursos. O sea, Nicaragua es un país pobre y no es como un país europeo o país de Estados Unidos que se pueden dar el lujo de hacer un millón de pruebas de COVID-19 diario. Entonces realmente la cantidad de kits de pruebas que el BESIE o no es muy poca y entonces el gobierno de Nicaragua tal vez lo que ha buscado es una optimización en el uso de los recursos y entonces también estos kits de pruebas requieren un manejo muy cuidadoso, ¿verdad?, en un laboratorio. Entonces el gobierno de Nicaragua tiene los kits de pruebas depositados en un centro único en Nicaragua, de tal manera que no es que están los kits regados por todo el país. Por esa razón es que tal vez no se lo han podido hacer a todas las personas porque no hay la infraestructura de frío para guardar esos kits de pruebas. Y siempre hablando sobre fondos internacionales que están llegando a nuestro país, Estados Unidos anunció esta mañana ayuda humanitaria adicional para personas afectadas por los huracanes Iota y Eta. A través de la Oficina de Relaciones de Prensa, USAID ha señalado lo siguiente, que asignó aproximadamente 30 millones de dólares en asistencia humanitaria adicional para ayudar a las personas afectadas por los huracanes Iota y Eta. Con el anuncio de hoy, USAID habría destinado cerca de 48 millones de dólares en ayuda humanitaria para beneficiar al pueblo de las repúblicas de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Colombia. USAID ha desplegado un equipo de respuesta de asistencia para desastres regional en el terreno, es decir, en la región centroamericana, desde el pasado 17 de noviembre del 2020 para liderar la respuesta de gobiernos de los Estados Unidos a las tormentas. El anuncio de hoy está desglosado de la siguiente manera. 18.8 millones de dólares en Honduras, 9 millones de dólares en Guatemala, 1.5 millones de dólares en Colombia. Esto como financiamiento adicional a lo que ya habían destinado. El nuevo financiamiento aumentará la asistencia de USAID para los refugios de evacuación y también las comunidades más afectadas. Además, ayudará a sentar las bases para que las personas regresen a sus áreas de origen y comiencen los esfuerzos de recuperación temprana. A través de un mecanismo regional, USAID también ha proporcionado 25 mil dólares en asistencia humanitaria, incluidos alimentos de emergencia, colchones, kits de limpiezas a las personas en Belice afectadas por huracanes Iota y Eta. Es el anuncio que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a través de su agencia de cooperación en relación a los nuevos financiamientos adicionales que se ha otorgado a los países centroamericanos que fueron afectados por los huracanes Iota y también Eta. Hacemos una breve pausa comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros acá en Noticias 12. Vamos a trasladarnos ahora hasta el departamento de Masaya. Y ahí jóvenes emprendedores se defienden en la vida con el arte sacro, a pesar de la crisis económica que está afectando nuestro país. Nuestro colaborador, Noela Mircal Gallegos, nos envía el siguiente reporte. Trabajando arduamente encontramos al artista de la cerámica del barro del municipio de San Juan de Oriente, Osmán Ortiz Potosme, quien desde hace tiempo se dedica a darle un toque diferente a la elaboración de este trabajo ancestral. Todo inició desde su infancia y a medida que el tiempo ha pasado ha venido sacándole brillo a su talento. Desde muy chico empecé porque curiosamente nosotros hacíamos nuestros propios juguetes de barro. Hacíamos nuestro, quizás mirábamos en la televisión algún dibujo animado, entonces lo plasmábamos nosotros en barro. Y así es como íbamos agarrando, por decirle así, la experiencia, la habilidad. Y más que todo agarrando la experiencia, mejorando la habilidad, porque esto es de generación que se ha venido dando la elaboración de escultura, de cerámica. Con su dedicación y mente brillante asegura darle gusto a cualquier cliente. Entonces ahora me estoy dedicando a hacer esculturas, maceteros y sin dejar siempre ver lo tradicional que es la cerámica de San Juan de Oriente. Siempre nos encontramos con clientes diferentes. Ellos siempre tienen gustos diferentes y pues siempre ellos piden, por ejemplo, esculturas. Quizás quizás me dicen, quiero maceteras, quiero esculturas y las quiero de otra forma poder hacerlas. Sí, podemos hacerlas. Ustedes nos dan el estilo, la forma que quisiera para nosotros elaborárselas. Este muchacho que es licenciado en enfermería neonatal, últimamente también se ha dedicado a la elaboración del arte sacro. Cuando yo miraba a la televisión, los documentales en Roma, miraba las esculturas sacras. Entonces eso a mí mucho me llamó la atención y me gusta el estilo que tiene, lo acabado. Entonces yo me he propuesto últimamente a darle esos tipos de acabado a la escultura que estoy haciendo. Que en lo personal me gustan mucho. Pero siempre encontramos clientes con gustos diferentes, que siempre hacemos los estilos que ellos prefieren también. A pesar de las crisis sanitarias y económicas que vive el país, Este talentoso joven que es padre de familia, tiene la confianza que todo puede mejorar en un futuro. Pues siempre tenemos que seguir trabajando porque es el modo de subsistir que tenemos a través de este trabajo. Y entonces las perspectivas para los próximos años es que esperamos que mejore. A pesar de que la gente ha tomado mucha confianza ya de salir, de trabajar, de comprar. Siempre esperamos que todo vaya mejorando aún mucho más. Si a usted le gusta este tipo de arte, le contamos que el puesto de venta de este artesano está ubicado sobre el camino viejo a Santo Domingo. O sea, frente a la zona deportiva de Galería Santo Domingo en Managua, Nicaragua. Este ha sido un reporte desde el municipio de San Juan de Oriente, en Masaya. Noel Amilcar Gallegos. Gracias, Noel Amilcar Gallegos, por ese reporte directamente desde Masaya. Hay mucha preocupación en algunas organizaciones por la proliferación de zancudos que se reporta en esta época del año. Llaman a la ciudadanía a acatar las medidas de prevención para evitar afectaciones en nuestra salud respecto al mosquito transmisor de estas enfermedades. El movimiento comunal hizo un llamado a la población en general a prevenir enfermedades provocadas por mosquitos, sobre todo porque hay mucha agua estancada, dijo Enrique Picado. Aprovecho este importante medio de comunicación para hacer un llamado nuevamente a la población nicaragüense, a las familias en los barrios, en las comunidades, para atender y prevenir cualquier tipo de enfermedad causada por los zancudos, en este caso el dengue, la malaria, chikungunya, zika, porque creo que es suficiente con la amenaza que tenemos con el COVID-19, incluso frente a la cual tenemos que cuidarnos siempre. El COVID-19 pues no ha pasado, ni mucho menos. Tenemos que protegernos, autocuidarnos. Pero en este caso, y a la par del COVID-19, mantener todas las medidas de seguridad para que no nos afecten otras enfermedades de epidemia, considerando que en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros barrios, tenemos agua acumulada. Y el agua acumulada es el mejor hábitat, el mejor medio para que se reproduzcan los zancudos, e incluso en algunos casos, ahorita en Managua, en algunos lugares del país, vemos las nubes de zancudos por la tarde, durante el día, ya no digamos pues, la afectación que sufrimos por las noches. Enrique Picado brinda algunas recomendaciones para prevenir enfermedades como la malaria, dengue o chikungunya. Pero en este caso, es el llamado a que limpiemos los canales, los techos, los patios, todo aquel objeto que consideremos que pueda ser un recipiente que acumule agua, eliminarlo, quitarlo de nuestros patios y hogares. Es un llamado para efectos de cuidar nuestra salud, prevenir las enfermedades, e incluso proteger nuestro bolsillo, porque en la medida en que nos enfermemos, claro que tenemos un sistema público que atiende, pero al final también tenemos gastos de bolsillo, porque por cualquier circunstancia, pues, incurrimos en él, en estos gastos, y no podemos incluso seguir engrosando las arcas del mercado. De tal manera que este es el llamado que hacemos desde el movimiento comunal nicaragüense a los brigadistas, a los promotores, líderes, a los colbol, para prevenir cualquier tipo de enfermedad, epidemia, pero por sobre todo cuidar de nuestra salud, de nuestras vidas, y por lo tanto siempre estar promoviendo personas, hogares, familias y comunidades saludables. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Vamos ahora a noticias internacionales. Tenemos una muy buena noticia, y es que Reino Unido se adelantó a aprobar la vacuna de Pfizer y Biotech por la vía de emergencia. Veamos entonces cuáles son los primeros resultados en torno a esta vacuna anti-COVID-19. En la carrera de la vacuna, el Reino Unido se adelanta al aprobar en tiempo récord el suero desarrollado por la estadounidense Pfeiffer y su socio alemán Biotech. Los reguladores británicos le han dado luz verde por la vía de la emergencia y la vacuna contra la COVID-19 comenzará a administrarse a partir de la semana que viene. Adelantándose a Estados Unidos y a la UE, el Reino Unido se convierte en el primer país del mundo occidental que inicia la vacunación. Rusia y China ya han iniciado procesos similares. Hemos esperado y deseado que llegara el día en que la ciencia detectara a nuestro enemigo invisible y nos diera el poder de impedirle enfermarnos, y ahora los científicos lo han hecho, declaró optimista Boris Johnson. A quienes miran con recelo el sprint británico, el secretario de Salud Matt Hancock garantizó estrictos niveles de seguridad, calidad y efectividad. El país tiene comprometidas 40 millones de dosis que permitirán vacunar a 20 millones de personas. El titular de Salud británico aseguró que si se ha podido acelerar el proceso ha sido gracias al Brexit. Una controvertida afirmación que el diputado conservador Jacob Riesmog retomó en un tuit y que recibió un inmediato rechazo del ministro de Salud de Alemania. Y a nuestros amigos británicos, desde que leí algunos comentarios sobre el Brexit, quiero decirles que BioNTech es un desarrollo europeo financiado por la UE y demuestra que si un producto de la UE es tan bueno, que se autoriza tan rápido en el Reino Unido, eso demuestra que en esta crisis lo mejor es la cooperación europea e internacional. La vacuna Pfizer-BioNTech, que ofrece un 95% de protección, espera recibir la autorización de su distribución en la UE el 29 de diciembre. Al optimismo británico por la rápida aprobación de la vacuna, se contraponen preocupantes cifras. El país registró en un día 648 muertes por COVID-19. Siempre hay noticias internacionales, pero también vinculados a esta pandemia de COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud se ha mostrado preocupada por el incremento, al menos del 30% de casos de contagios solo en la región de las Américas. Veamos el siguiente reporte. La Organización Panamericana de la Salud reportó el miércoles un aumento de 30% de casos de COVID-19 en el continente americano en un mes. En Estados Unidos las hospitalizaciones continúan incrementándose, con más de 96.000 personas hospitalizadas, el más alto número desde que comenzó la pandemia. La región que abarca América del Norte, del Sur y Central, así como el Caribe, registró más de 6 millones de infecciones en noviembre. América del Norte está marcando récords diarios de casos. Canadá tiene brotes en asilos, hospitales y en comunidades indígenas. Este continuo incremento en los casos de COVID-19 es por lo que debemos actuar con rapidez, especialmente en lugares donde el número de casos no ha sido controlado. Etienne también subrayó el reciente aumento de casos en Centroamérica, en Panamá y en el Caribe. Cuba ha reportado brotes en provincias del este y centro de la isla. En Sudamérica, Brasil ha visto un alza de contagios en varios estados en las últimas dos semanas, a diferencia de Argentina, donde continúa la tendencia descendiente que se inició a principios de noviembre. Las autoridades de la OPS recalcaron que aunque la noticia de una vacuna contra el COVID-19 es alentadora, no estará disponible inmediatamente para la población en general, por lo que instaron a seguir con las recomendaciones para evitar contagios. Alertó además sobre el riesgo de muchos afrodescendientes. En Estados Unidos, un afrodescendiente tiene 2,6 veces más probabilidades de contraer el virus y el doble de probabilidades de morir de COVID-19 que sus contrapartes blancas. En tanto, las tasas de mortalidad entre brasileños negros y mestizos son 1,5 veces más altas que entre ciudadanos blancos. La población negra representa un quinto del total de las Américas. Es el grupo racial dominante en el Caribe. Supone más del 50% de la población de Brasil y un 13% de la de Estados Unidos. Es momento de hacer nuestra segunda pausa comercial. Al regresar tendremos más información de lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Gracias por continuar con nosotros. Nuestros acá en Noticias 12. Familiares del reo político Eduard Lacayo denuncian que han tenido asedio constante de parte de autoridades de la policía en las afueras de su vivienda. Para ellos piden a las autoridades que dejen de generales incomodidades. Veamos. Este miércoles la familia del preso político Eduard Lacayo, conocido como La Loba, denunciaron que amanecieron bajo hostigamiento policial frente a su casa de habitación en Masaya. En esta mañana se encuentra en la acera de mi casa del barrio de Monimbó la policía sancionada. Está una camioneta de la patrulla con antimotines. No sé qué es lo que quieren esta gente. Cree de que nosotros andamos con cosas ilícitas y jamás ni nunca solo por el hecho de que no estamos de acuerdo con este gobierno. Solo por el hecho de denunciar la verdad. Porque nosotros los familiares y todo lo que estamos en contra de este gobierno estamos denunciando lo que es la verdad. Y hago un llamado a los organismos internacionales que ya no le tengan paciencia, que no le tengan pesar a este gobierno. Pedimos a Nicaragua de que nos unamos, de que nos unamos para sacar a este gobierno opresor. Karen Lacayo pidió por la libertad de su hermano y el resto de presos políticos. Mi hermano es Enrique Lacayo Rodríguez, conocido como La Loba. El 15 de marzo cumple 21 meses de estar secuestrado en la celda del sistema penitenciario de Tipitapa, conocido como La Modelo. Mi hermano cada vez se está deteriorando, ya que él padece de hipertensión y diabetes. Él también está padeciendo de depresión, de estar ahí en esa celda injustamente. Y nosotros y todos nuestros secuestrados políticos piden la libertad de ellos y que esta Navidad la pasen en sus hogares, que pasen con nosotros. Pedimos al gobierno de Estados Unidos que por favor abogen por ellos, porque la verdad es que ellos ya es mucho tiempo que están ahí en esa celda injustamente. Ellos son inocentes. Queremos esta Navidad sin presos políticos. Que esta Navidad pasen en sus hogares con nuestras familias, con nuestros familiares. Queremos una Navidad feliz. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, miembros de la Unidad Médica Nicaragüense están llamando a la ciudadanía a evitar aglomeraciones en estas fiestas de fin de año. Esto para prevenir los contagios por COVID-19. Veamos. El coronavirus vino para quedarse y obviamente nosotros necesitamos seguir teniendo todas las medidas de prevención necesarias. En el mundo hay aproximadamente 64, 65 millones de contagios y de muertes andamos por arriba de un millón y medio. Nicaragua no es la excepción en esto. Sin embargo, hemos visto cómo la dictadura ha manipulado toda la estadística en cuanto a la cantidad de contagios, contactos y muertes. Sin embargo, la población nicaragüense se autoconvocó desde marzo que se dio el primer caso de muerte aquí en Nicaragua y ha tomado las medidas de recomendación de todas las organizaciones médicas que han estado al frente, independiente, ¿verdad?, del gobierno, que han estado al frente y han estado informando a la población sobre las medidas de prevención. Es sumamente importante que la gente no baje la guardia. Hemos visto ya que en Europa y aquí en América han habido ya rebrotes, España, Italia, Alemania, y están volviendo a tomar las medidas de confinamiento una vez que se relajaron poco a poco. En Nicaragua nosotros no podemos decir que se tomaron las medidas adecuadas emanadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a la prevención. Más bien vimos que el gobierno, a pesar de las recomendaciones que se dio, instaba, arengaba a las aglomeraciones y eso fue contraproducente porque a lo mejor pudimos evitar mucha cantidad de contagios de la COVID-19 y por lo tanto también muerte. Desconocemos totalmente eso, a pesar de que haya un observatorio ciudadano que le haya dado seguimiento a esto. Sin embargo, yo creo que hay también un subregistro porque en la parte rural de Nicaragua no nos damos cuenta qué cantidad de pacientes se contagiaron y qué cantidad de pacientes fallecieron por la COVID-19. Igual aquí en la capital y en las cabeceras departamentales no hay una información veraz de eso. Vienen las purísimas, ya la conferencia episcopal dijo que no debe irse a las purísimas, que cada quien celebre en su casa, a pesar de que el 50% de la población nicaragüense es católica, es mariana y sale a celebrar. Sin embargo, eso es contraproducente y la población debe entender que no debe salir a las calles, a las purísimas, porque eso puede aumentar la cadena de contagios y volver a tener una cantidad de pacientes contagiados y una cantidad también de pacientes que van a necesitar atención médica especializada. Y podemos tener otra vez los hospitales abarrotados y no va a haber capacidad para atender a esas personas. Por lo tanto, la información que se debe vertir a la población es que no debe bajar la guardia. Debe de seguir con todas las medidas de prevención que de una u otra manera se le han venido dando, como es, por ejemplo, el distanciamiento social, si hay que salir, el uso de barbijo, el uso del lavado de manos constante, por lo menos 30 segundos con agua y jabón, enérgicamente. Y si no puede salir, pues que haya alguien ahí dentro de la familia que es el que le haga sus mandados y sus cosas, si es muy apremiante. El hecho es de que debemos continuar con el confinamiento, debemos continuar con el distanciamiento social, debemos continuar con todas las medidas que corten la cadena de transmisión de la COVID-19. Y sobre todo, y sobre todo, con esto que viene la celebración de la purísima, evitar ir a ella y celebrarlo desde su... Miembros de la Cruz Roja Nicaragüense brindan detalles y medidas de prevención para evitar quemaduras de pólvora en los niños en estas festividades de fin de año. Veamos. Bueno, en este caso, Cruz Roja Nicaragüense, tenemos ciertas recomendaciones dirigidas hacia la población, sobre todo, principalmente a los padres. Después, una de las recomendaciones muy importantes es dejar que los niños no manipulen en sí todo lo que es juegos pirotécnicos, tiquitraque, entre otros. También otra recomendación muy importante es de que no manipular juegos artificiales dentro de la vivienda, dentro de la casa. No manipularlos también donde hay cantidades de personas juntas. Ahorita, el 7 de diciembre, que se van a encontrar muchas personas en la gritería, en las calles, es importante determinar un punto, un local, donde vamos a tener que utilizar o tirar los juegos pirotécnicos. Lo otro muy importante también, en cuanto a las quemaduras, tenemos la manipulación interna de las medidas que hay dentro de una vivienda, como los objetos eléctricos, electrónicos que hay, no mantenerlos, por ejemplo, los árboles de Navidad, las luces, no mantenerlas conectadas 24 horas. Hay que utilizar, en el caso de los niños también, hay que utilizar unas especies de tapones que hay para los enchufes. Hay que utilizar todo ese tipo. Entonces, es parte de las recomendaciones que tenemos como Cruz Roja Nicaragüense. Y en un dado caso, que se presentase o se diese la situación de que alguna persona saliera quemada, lo importante de todo esto es dar espacio, dar lugar. Primeramente, dejar que la persona esté respirando, ayudar a la persona, tratar de detener el fuego, tener la quemadura. Si es quemadura viva con llama, tratar de ponerle una sábana o un trapo encima, eso va a ayudar a la combustión, va a ayudar también a matar lo que es el oxígeno y eso. Y en cuanto a las quemaduras de primer grado, lo más recomendable es solamente aplicar agua por 20 minutos sobre la zona afectada. En quemaduras de segundo grado, igual se le debe de aplicar y quemaduras de tercer grado. Cuando hablamos de tercer grado, cuando hay exposición ósea, quemaduras ya a un nivel mayor superior, es solamente vendar con una camisa, una gasa, una toalla y trasladar. Aparte de eso, también tenemos nosotros, como nosotros vamos a estar laborando para esos días, recomendamos los números de emergencias, como son el asterisco 128 y la línea directa 2265-2081. Y el sector este de Managua, tenemos el 2244-3180. Ese es el que cubre todo lo que es la región oriental de él. Bueno, los dos casos más comunes que estamos hablando, uno es las personas en estado de ebriedad, es muy común. Y también encontramos también los niños que son generalmente las quemaduras, pero son quemaduras menores, porque son con fuegos artificiales como los famosos arbolitos, como los triquitraque o pilitraque, que en algunos casos, entonces ellos se los echan a la bolsa. No permitir que los niños utilicen ese tipo de jugos artificiales, que los anden en bolsas o que los anden en sus bolsillos de los pantalones. Todos padres, debemos de tener un gran y alto cuido en cuanto a los niños. Vamos a cambiar completamente de tema. Hay mucha preocupación en organizaciones de mujeres por el incremento del acoso y la violencia contra las damas. Veamos. El movimiento María Elena Cuadra afirma que en lo que va de este año han recepcionado más de 400 denuncias por violencia, lo que revela que hoy en día se ha invisibilizado estos casos. Y como comúnmente, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando muchas de las mujeres rompen el silencio, al poner la denuncia hacen caso omiso de esta. La violencia psicológica se manda a una mediación. Y en realidad esto afecta bastante. Incluso con la violencia física hay una retardación de justicia al momento también de poner la denuncia. Hoy en día llevamos 71 femicidios. Por lo general acá se asesora y se les brinda el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia. Las denuncias que vienen acá o por el asesoramiento que vienen las mujeres es por la violencia psicológica o ya sea física. Asimismo, Obando afirma que el acoso sexual también se vive a diario y dio a conocer los tips de cuando una mujer sufre de dicho acoso. Dentro de los puntos que la mujer o aquella víctima debe poner, como decimos, mucho ojo, es, por ejemplo, mensajes inadecuados, mensajes de pornografía, llamadas que recibe por parte del agresor. Cuando aquella mujer tiene mucho seguimiento por parte del agresor, es acosada, llega al lugar de trabajo donde está ella y recibe mensajes inapropiados, como citas también, recibe citas, invitaciones. Estos son uno de los puntos donde las mujeres deben de tomar conciencia y poner, estar alerta, ¿verdad?, a cualquier momento en que ellas puedan sufrir un acoso sexual. Muchas de las mujeres que sufren acosos sexuales de ellas hacen caso omiso o tienen temor, porque también son amenazadas por parte del agresor, a que no les van a hacer caso, que ellas no tienen ningún poder, que ellas no son nada ni nadie, y como ellos son los empleadores o los superiores de ellas, les van a creer más al agresor, ¿verdad? Entonces, muchas de ellas tienen temor y no deciden poner una formal denuncia. Pero es importante recalcar y decirle a la víctima que sufra cualquier acoso sexual o cualquier tipo de violencia que rompan el silencio. No están solas, hay instituciones, ¿verdad?, que brindan el apoyo para que ellas puedan acudir y puedan ser asesoradas correctamente para iniciar un proceso. Noticias 12, Darlen Tellez. Bien, y la organización Los Pipitos ha lanzado una campaña de apadrinamiento para personas con discapacidad. Veamos. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y Los Pipitos, por supuesto, que no podemos pasar por alto esta fecha, llamando siempre a la sociedad a que reconozcamos las diferencias, todos somos diferentes, todos podemos ser incluidos y todos debemos ser incluidos. Así es que un gran saludo a todas las personas, organizaciones que trabajan por y para la discapacidad. Pues realmente, después del paso de los dos huracanes, que afectó de forma dramática la costa Caribe Norte, los Pipitos nos hemos dado a la tarea, después de identificar que bastantes familias nuestras, tanto de Bilbui, de la zona del Caribe Norte, como de las Salinas, en Tola Rivas, fueron afectadas. Nos hemos dispuesto a hacer una campaña que es de apadrinamiento de familias con hijos con discapacidad, de familias de Los Pipitos, para que todos los nicaragüenses, tanto las familias Pipitos del resto del país, como todo Nicaragua, podamos manifestar nuestra solidaridad. Le hemos llamado, este es un tiempo de solidaridad, de apadrinar, ¿verdad? Juntos todos lo podemos hacer. Así es que estamos iniciando y esta campaña va a durar 10 días, termina el 14 de diciembre y estamos llamando a la población a que lleve alimentos, ¿verdad? No perecederos, o sea, granos básicos, enlatados, leches, cereales, agua potable, ropa. Y le pedimos a la gente que nos apoye, que ya lleve un poco clasificada la ropa de niños, de adultos, de mujeres, ropa de cama, toallas. O sea, todo lo que sabemos nosotros que se necesita en los hogares, para que las familias que fueron afectadas puedan recibir el cariño manifestado de esa manera, en útiles, en bienes que pueden ser de gran utilidad. Para las personas que están interesadas en apadrinar, ¿qué deberían de hacer? Bueno, nosotros hemos dispuesto dos sitios de acopio. Uno es en la sede central de Los Pipitos, aquí en Managua, que queda en Bolonia, ¿verdad? Está bajando de donde era el antiguo hospital militar hacia Praismar, en dirección suroeste. Ahí está en la esquina, frente a Óptica Visión, está la Casa Nacional de Los Pipitos, que es un centro de acopio. Ahí hay personas que van a recibir las donaciones. Y el otro centro también es en Bolonia, en el costado sur de la Casa Nazaret, donde queda el Instituto Médico Pedagógico de Los Pipitos, que es el centro de Los Pipitos de referencia nacional, donde también estaremos recibiendo los donativos. Y en nuestra publicidad están dos cuentas bancarias en las que se puede depositar para también, con ese dinero y de acuerdo a las afectaciones que las familias tengan, poder disponer algunos recursos para compra de otros bienes que no sean entregados en los donativos. En el marco que usted habla del día de las personas con discapacidad, ¿cómo han estado sus derechos de estas personas o cómo está la aceptación por parte de la población? Mira, Los Pipitos tenemos ya 33 años de existencia. Ya la historia de exclusión total de las personas con discapacidad, digamos que ya es un asunto más del pasado. Pero todavía necesitamos seguir construyendo oportunidades, seguir construyendo inclusión. Porque los Pipitos estamos en todo el país, hay otras organizaciones que trabajan por la discapacidad, hay leyes que reconocen aún más de los derechos, pero no siempre se implementan. Así es que para nosotros día a día hay que hacer acciones que garanticen la inclusión social, que garanticen espacios y oportunidades por igual a todas las personas. Educación de calidad, salud de calidad, espacios recreativos, oportunidades de empleo. Siempre estamos en la búsqueda de mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Veamos ahora nuestro segmento Hoy en la Historia. Cada 7 de diciembre en Nicaragua se celebra la Popular Gritería, que es una festividad en honor a la purísima e inmaculada Concepción de María, surgida a finales del siglo XVIII. Esta festividad nacional se celebra en todos los pueblos y ciudades de Nicaragua, teniendo especial relevancia en las ciudades de León, donde se originó Granada y el Viejo, sede de la Virgen del Trono. Según la tradición, en la víspera de la festividad de la Inmaculada Concepción, familiares y amigos acostumbraban visitar las casas donde se estaban preparando altares para la fiesta de la Inmaculada Concepción. Algunos entonaban cantos tradicionales a la Virgen y los dueños de casa brindaban manjares, golosinas y refrescos a los visitantes. La fiesta de la Purísima es acompañada de cantos y pólvora. La gente recorre las calles al anochecer del 7 de diciembre y se detiene en las casas que tienen altares confeccionados especialmente para ese día. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted, gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Antes de despedir este noticiero, quiero agradecer públicamente las muestras de cariño de parte de los colegas acá en Canal 12 por motivo de mi cumpleaños. Gracias por los gestos de generosidad y buena voluntad de parte de todos. Así que nos queda solo celebrar este año más de vida. Gracias a usted por estar en sintonía de nosotros. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite.